La vida del futbolista es intensa pero corta, ya a los 30 años varios comienzan a colgar los botines, guardar las canilleras o como el caso de José Luis Díaz, jugar en ligas amateur. El propio mediocampista jugaba en la cuarta división argentina cuando fue expresamente solicitado por Nelson Acosta y a sus 37 años se integró a Cobreloa y volvió al fútbol profesional. Muy contento, siempre lo esperé con mucha fe, con confianza. Motivación en este volante que obtuvo tres coronas cuando jugó por los zorros del desierto entre 2002 y 2007, pero un jugador que dejó la alta competencia y decide retornar, ¿cómo enfrenta la vuelta a las canchas? Su retorno deportivo un poco está marcado por dos cosas, uno es obviamente su desgaste físico que significa estar muchos años en la alta competencia y el otro tema es el de las lesiones también que van acumulando. Eso no le importó al inglés Paul Scholes de 37 años, tras retirarse de la actividad volvió a ponerse la roja del Manchester United, Romario el ídolo brasilero hizo lo propio cuando en 2009 a los 43 años se unió a la América de la segunda división carioca para jugar algunos partidos. Matías Almeida dejó el fútbol del 2007 pero dos años después retornó a River, en el caso de Díaz se siente lleno de energía. Es lógico que ahora en el fútbol nuevo de ahora se hable mucho de por ahí la edad que tiene uno, ahora queda demostrar nomás el momento que me toque jugar, demostrar que estoy vigente. Pueden ser aportes para explotar a los muchachos jóvenes, pero también no hay que hacerle muchas exigencias porque el fútbol actualmente es ritmo de físico, jugar al espacio, correr mucho. Lo regular es que un jugador de alrededor de los 35 años ya están más o menos pensando en lo que es su retiro, va a depender también ahí en lo que es fútbol específicamente del puesto en que juegue. Sí, porque según los médicos un arquero tiene más vida útil en cancha que por ejemplo un volante. Patricio Almendra se retiró y todo el 2011 fue ayudante técnico de Deportes Concepción. Este año decidió volver, está con todas las ganas de rendir, aunque cuando redebutó... Estuve bastante preocupado hasta el último minuto, estaba con una molestia en la espalda, producto del trabajo y de la inactividad del año 2011. Para Díaz y Almendra será toda una prueba la vuelta a las canchas que con su experiencia, el amor a la pelotita y con goles buscarán aprobar.